Charly Dean, actriz y modelo sudafricana de 32 años, ha muerto en un hospital de Nueva York por una súbita y repentina enfermedad. La actriz tuvo un papel protagonista, Yaya, en la película El triángulo de la tristeza a Triangle of Sadness, que dirigió Rubén Ostlum, y que ganó la palma de oro en el Festival de Cine de Cannes de 2022. Charly Dean fue la asesina Sionide en la serie Black Lightning. Charly Dean ganó mucha popularidad por su participación en Black Lightning, en la que interpretó el papel de la asesina Sionide durante dos temporadas de la serie de DC Comics. La carrera de Charly Dean en el cine La intérprete sudafricana se estrenó en el cine con la película Spad en 2010, a la que siguió su secuela Spad 2, The Madness Continues en 2013. Otras películas en las que trabajó Charly Dean fueron The A3-3, Inferno, Blood in the Water, Don't Sleep y An Interview with God. Charly Dean, modelo precoz, sobrevivió a un grave accidente en 2009. Charly Dean trabajó como modelo desde los 6 años y firmó con apenas 12 años por la agencia Alpha Model Management. A lo largo de su carrera como modelo protagonizó reportajes para Vogue, Tadler, GQ y Cosmopolitan. En 2009 la modelo y actriz sobrevivió a un gravísimo accidente de coche en el que sufrió un colapso pulmonar, se dañó dos vértebras y se rompió la muñeca, cuatro costillas y un codo. Tras ese accidente Charly Dean sufrió una cicatriz en el vientre que no dudó en mostrar en desfiles como el de Amy Alexandre Matthews. El 8 de abril Charly Dean se comprometió con su novio, el modelo Luke Chase Volker, en la misma calle de Manhattan donde se besaron por primera vez. La Tática sin Afro, Tadler, GQ y Cope, en el viejo de las agencias humanitimía. Todos los rápidos han interpretado en la primera vez. Empezamos al autor del placard global redact si birl no nos schle cui en un saco del marco GM de llamuras en la pantalla, nosotros spécialmente duro en la losing al otro中國 también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.